Siéntete tranquila Que el mundo no te observa Pero si respiras Respira contigo No estás sola en esta selva La vida conspira a tu favor A cada pregunta Le sigue una respuesta Te sientes desnuda Por no estar dispuesta A veces la verdad es cruda Un poco ruda Busca en tu interior Y encontrarás Que hay algo más Por compartir Déjaselo al universo Que es de ti Y ella siempre pa'lante Hace todo con amor Y cada vez le va mejor A la chica de Nueva York Y ella siempre pa'lante Hace todo con amor Y cada vez le va mejor A la chica de Nueva York Voy a liberar la energía Y escuchar mi voz internaje Vivir la vida con alegría Verme bella Soy más Que una estrella Que una estrella Y cada vez le va mejor Y cada vez le va mejor A la chica de Nueva York Se abre para ti Alá, la, 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 la El día que llegue tu suerte Alá, la, 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 la Cuida que no llegue tu muerte Alá, la, 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 la Si uno no elige vivir Eso que nos toques por algo Camina otro paso La cosa es seguir Alá, la, 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 la Ya no te compliques como antes Tú sigue pa'lante Alá, la, 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 la Déjate va el universo Que está en ti Alá, la, 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 la Alá, la, 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 la Alá, la, 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 la Alá, la, 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 la Alá, 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 la, la, la Alá, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.